BIOGRAFÍAS EN PBO Marilyn Monroe nació el 1 de junio de 1926 en Los Ángeles, Estados Unidos. Hija natural de Gladys Baker, una montadora cinematográfica, se le puso el nombre de Norma Jean como homenaje de su madre a la actriz de cine mudo Norma Talmach. Marilyn fue dada en adopción a las seis semanas de haber nacido. En 1942 se casó con James Dougherty, trabajador de una fábrica de material aeronáutico. Marilyn también trabajó revisando paracaídas. Su vida cambió cuando la revista Jank se fijó en ella y le propuso posar como modelo. Pronto salió a la fama. En 1946 se divorció y se trasladó a Hollywood. Firmó contrato con la Fox, cambiando el nombre. Marilyn fue un invento de Ben León. Y Monroe fue el apellido de soltera de su madre. En 1949 conoció a Johnny Hyde de la agencia William Morris, que pasó a ser su mentor. En 1948 cantó su primera canción en una película, Ladies of the Chorus. Aunque fue en 1950 cuando interpretó su primer papel serio en The Asphalt Jungle, que inició el mito. Cursó estudios en Lee and Paula Strasberg Actor's Studio en New York. En 1953 apareció en el primer número de Playboy. También fue proclamada la actriz más popular por la revista PhotoPlay. Y su nombre figuraba entre las diez estrellas más taquilleras de aquel año. Rodó There's No Business Like Show Business. Y The Seven Year Itch se divorció de DiMaggio, su segundo marido, a principios del 55. En el 56 se casó con el dramaturgo Arthur Miller. En 1957 fundó su propia productora. Marilyn Monroe debutó con The Prince and the Showgirl. Se rodó en Londres. Y la dirección e interpretación fueron a cargo de Laurence Olivier. En 1958 regresó a Hollywood para rodar Some Like It Hot. Por su interpretación ganó el globo de oro a la mejor actriz de comedia. Participó en Let's Make Love y The Misfits. Estuvo hospitalizada durante una semana por agotamiento nervioso. La noche del 5 de agosto de 1962 tomó un tubo de nembutal. Falleció. La luz de la vida after the earth. La luz.